Muy buenas tardes, antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un mito, es un mito regional, que bueno, es la variante regional de lo que creo que la mayoría conocemos como el charro negro, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, el título que yo le puse hoy a la presentación es Agustín Lorenzo, el mito de Agustín Lorenzo en el Valle de Amilpas, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Este trabajo, quiero señalarlo, pues es parte de mi tesis doctoral, es uno de los capítulos que le dedico a esta temática, como la vez pasada, quiero señalar que, bueno, la idea del charro negro, pues se desprende, pues una cuestión de la cosmovisión de los pueblos a finales del siglo XIX, es un mito regional muy importante que hoy en el tiempo se ha perdido, pero que fue muy importante por mucho tiempo, hay varios testimonios de principios del siglo XX, en donde se hablaba la trascendencia de este personaje, ¿no? Este personaje tiene varios desdoblamientos y en diferentes zonas, ¿no?, de la región del sur. Por ejemplo, aparece desde muy temprano en la zona norte de Guerrero, por ejemplo, ahí se le, digamos, tiene diferentes marcos temporales, ¿no? Es decir, dependiendo del mito regional, se le adjudica una temporalidad específica, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la zona norte de Guerrero, se le adjudica estar acompañando a Pedro Asensio de Alquiciras, ¿no? Que fue un revolucionario de la época de la independencia, que al final murió asesinado en Tetecala, en el hoy estado de Morelos. En el caso de, por ejemplo, en la zona centro de Morelos, se le relaciona con los plateados a mediados del siglo XIX. Después, pocos años transcurridos, en la zona de Puebla, se le relaciona con la intervención francesa, ¿no? Entonces, allá, por ejemplo, hay un ritual muy importante en Huejotzingo, en donde se hace la representación de Agustín Lorenzo. En el caso del Valle de Amilpas, que es donde vamos a platicar este tema, pues se le relaciona, por ejemplo, incluso con Emiliano Zapata, ¿no? De hecho, se dice que Zapata, cuando era niño, escuchó este mito, y entonces, esa es una de las razones por que le gustaba vestir de charro, ¿no? Justamente por la preponderancia que tuvo este personaje en la región. También, por ejemplo, hay otras zonas, ¿no? Donde se la relaciona prácticamente con el charro negro. Entonces, esta idea, si rápidamente nada más quisiera señalar, este, esta cita que da Jesús Otelín Clan en su libro, Raíz y Razón de Zapata, justo para señalar la importancia de este texto, perdón, de este mito narración, como decía el doctor López Oste, ¿no? Entonces, cito, el niño a quien empezaron a llamar Emiliano, escucharía las consejas que junto a Antlecuil, relataban las madres y las abuelas, a los pequeños, mezclando los mitos indígenas y los otros, y los ogros, perdón, de las tierras. Así oiría la leyenda del héroe niño Teposteco, que mató al dragón de Xochicalco, y combatió a quienes querían capturarlo. Oiría también la leyenda de los cuatro dones de Anenecuilco, que vemos transcurrir del norte, por Huastepec, está una corona de un rey, al poniente hay otro enterrado, al sur, en el cerro del Tenayo, hay fortalezas y armas enterradas que dejó el general Morelos. Al oriente de Olintepec hay una campana de plata, que el día de San Juan sonaba a medianoche, era muy fina. Un día subió un leñero y vio las asas del temporal y las descubrió. Le dio aviso al amo de las haciendas y este llevó hombres con barretas y doble yunta. Tentaron a los bueyes para que jalaran la cadena y atada a las asas, desenterrara la campana, pero la cadena se rompió y la campana se hundió más y más. Y nunca se le oyó, porque tiene genio, que la cuida y solamente le dará un hombre, se la dará a un hombre del pueblo, no al hacendado, y entonces volverá a sonar. Más tarde, ese niño, o sea, Emiliano, oiría los corrillos que se formarían en los velorios de las hazañas de Agustín Lorenzo, el bandido que asaltaba a los ricos entre Taxco y Puebla para socorrer a los pobres. Tenía un gran tesoro escondido en una gran gruta y esperaba que lo fueran a desencantar. Esto que acabamos de escuchar es un mito recurrente en la mayoría de los pueblos de tradición mesoamericana, es decir, se considera que hay encantos, es decir, que los cerros tienen en su interior tesoros o en su defecto elementos de metal, de plata, de oro, están al interior. Esto evidentemente nos marca una continuidad con el pensamiento mesoamericano, pero también es un proceso de relaboración con leyendas españolas, particularmente en la zona de Extremadura y en el norte también, en el norte de España existe la idea de los encantos, que son cerros que se abren el día de San Juan, que se pueden acceder. En el caso de España, se supone que hay varias entidades, una de ellas es como una especie de una serpiente, un hombre, un ser humano puede acceder al cerro, darle un beso a esa serpiente, es la idea de los cuentos de hadas, se convierte en una persona y se puede casar. En el caso de los pueblos mesoamericanos, lo que se va a interpretar es precisamente la abundancia que está dentro del cerro, es lo que marca la continuidad con el pensamiento mesoamericano. Recordemos que en la época prehispánica, el sinónimo de abundancia era justamente el Tlalocan mesoamericano, el lugar lleno de agua, que es justamente el lugar fecundo, el más importante. Entonces, esa es la continuidad que pasa con un proceso de relaboración. Además, me parece importante señalar quién es o qué es Agustín Lorenzo. Ya el testimonio señalaba que es un bandido, que se adjudica, pues que cometió muchos latrocinios, muchos robos, que es una suerte, como diría Eric Hobsbawm, un bandido social. Robar a los ricos para darle a los pobres, de acuerdo a esta perspectiva. Por eso señalaba hace un momento que en Morelos, en algunos momentos, se le asocia con los plateados, pero también se le asocia, por ejemplo, en la época de la independencia. Están peleando por una causa justa, de acuerdo a los pueblos, y entonces por eso roba a los hacendados para darle a los pobres. En el caso del zapatismo también. Y de hecho, aquí quiero marcar esta señal también. Con los zapatistas vamos a encontrar una cantidad de testimonios también en el presente. Se dice, por ejemplo, que Zapata dejó tesoros enterrados en muchos cerros. Y es una constante, siempre se habla mucho de que si en el Cayón de Lobos, aquí en Yautepec, dejó un tesoro enterrado, que cualquier persona puede acceder. Entonces Agustín Lorenzo, quien es, bueno, en este caso es un bandido, que tiene una historia muy particular y que además, pues evidentemente se va a estar elaborando y que va a ser una persona, un ser que va a ser empautado. Para los que no estén relacionados con el término, un empautado es una persona que tiene pacto con el diablo, ¿no? Entonces, una persona que tiene pacto con el diablo es en realidad el mismo diablo también. O sea, le adjudican esos poderes y entendamos que el diablo, bueno, desde la perspectiva de estos pueblos, ah, bueno, aquí señalan que también se unió a los bandidos de refrio, claro, ¿no? Es, es multi, tiene el don de la ubicuidad, ¿no? Precisamente por este pacto con el diablo tiene multipresencia y está en diferentes lados, que como paréntesis, era una de las cuestiones, las características que también se le adjudicaban a Zapata, ¿no? También se decía que era un empautado, por eso marca esa continuidad. Entonces, es interesante, pues, como este personaje que vamos a encontrar en múltiples regiones de la zona, en la región del sur, pues, se le va a adjudicar estos dones, ¿no? Como el diablo. Pero el diablo no ha entendido desde la perspectiva católica cristiana ortodoxa, ¿no? Sino más bien esta reelaboración que los pueblos hicieron de estas entidades cristianas, ¿no? Hoy todos hemos escuchado, hace un par de semanas, por ejemplo, muchos pueblos suben a dejar ofrendas el día de la Santa Cruz, ¿no? Marcando, pues, esta relación también con el ciclo agrícola. En el caso del diablo, pues, va a ser algo similar. En realidad, pues, va a ser lo que varios antropólogos le han denominado el dueño del lugar, ¿no? O sea, llega el diablo, ¿no? Se posesiona del monte, abre sus encantos, y entonces Agustín Lorenzo va a ser uno de estos personajes que a veces se le va a mencionar. Es un asociado con el diablo y a veces es el mismo diablo, ¿no? Entonces, él es el que abre los encantos, deja los tesoros en algunos cerros, y alguien que intente pactar con, perdón, que quiera romper con el pacto comunitario, es decir, a título individual, pues, puede hacer el pacto con él y entonces puede acceder a estos tesoros, ¿no? Particularmente el día de San Juan o el 31 de diciembre por la noche, ¿no? Es cuando estos encantos se abren, la gente puede acceder, ¿no? Y entonces se supone que tiene que sacar todo lo más que se pueda mientras el encanto se va a cerrar. Entonces, la dinámica es que tiene que apurarse a sacar todo lo que pueda, pero cuando va de salida, si no saca todo, Agustín Lorenzo se le presenta y le dice o todo o nada, ¿no? Entonces tiene que regresar a sacar todo. En eso el encanto se cierra y, bueno, la persona queda adentro, ¿no? Entonces, al interior, pues, van a pasar solamente unos segundos o minutos mientras que afuera van a transcurrir años, ¿no? Uno, dos o cinco años, dependiendo, ¿no? Entonces, se supone que esas personas normalmente desaparecen por esa temporalidad. Cuando se vuelve a abrir el encanto, la persona sale y entonces la gente, pues, lo encuentra, obviamente, después de años buscándolo y, bueno, al final del día, pues, esta persona fallece, ¿no? Normalmente se les da una semana. Fallecen, porque se supone que su espíritu, su alma, queda prendado ahí, en ese encanto, entonces, este, pues, pierde. Entonces, esto también va a marcar relación con el pensamiento mesoamericano, ¿no? O sea, esto que hablamos ahorita del espíritu que queda atrapado, para muchos pueblos nahuas, pues, se refiere al tona, ¿no? Al tonali, que se queda prendado en una zona y que es precisamente cuando, digamos, todos hemos escuchado cuando en los pueblos mesoamericanos hay un, este proceso del susto, del espanto, ¿no? Se lleva al curandero y el curandero tiene que regresar el tonali o la sombra, también le llaman, para, digamos, para regresar la salud. En este caso, es una entidad muy poderosa, ¿no? Es difícil que algún curandero pueda regresarlo. Entonces, pues, la persona normalmente muere o en su defecto, que también pasa, pues, pierde la razón, ¿no? Se dice que casi la mayoría de los pueblos, por ejemplo, en Morelos, yo he escuchado mucho, ¿no? Aquí en Yautepec había un señor que decían que quedó loco porque tuvo un encuentro con Agustín Lorenzo en la hacienda de Apanquezalco, entonces, o con el diablo, ¿no? Entonces, precisamente implica eso, ¿no? Que a partir del susto, su tonalio, su espíritu salió expulsado y se perdió. Se quedó ahí prendado, ¿no? En la zona donde se llevó este encuentro. Entonces, no hay poder que lo pueda regresar y por eso, pues, las personas o pierden la razón o fallecen al poco tiempo. Así pasa también, precisamente, con esta idea de los encantos. Entonces, ¿por qué el título de principios o finales del 19 y principios del 20? Fue un mito muy importante, ¿no? En este periodo y que además, bueno, hay testimonios, por ejemplo, bueno, señalé ahorita el de Sotelo Inclán, pero también Miguel Salinas, que fue un maestro que llegó a vivir a Morelos a finales del siglo XIX, en 1882, más o menos. Y, bueno, fue constante, ¿no? Fue muy productivo en la cuestión descriptiva de los pueblos. Y, por ejemplo, en 1917, en plena revolución, él señalaba que le tocó observar, por ejemplo, en Tlatizapán, una representación, la que él llamó la loa, la loa de Agustín Lorenzo, ¿no? Estas loas, bueno, para los que no estén relacionados con el tema, las loas, pues son piezas teatrales introductorias, ¿no? Que obviamente la utilizaron los evangelizadores desde la época medieval. Y también llegó aquí durante el periodo colonial, que eran solamente para dar como una, hacer una invitación a obras teatrales más grandes, ¿no? Entonces, las loas se quedaron prendadas en los pueblos desde el siglo XVIII, por ejemplo, o incluso, sí, en finales del XVII y principios del XVIII, por ejemplo, a Sor Juana, ¿no? Ahí hay trabajos muy interesantes, como Margarita Loera, que ha señalado, por ejemplo, cómo incluso Sor Juana ha estado relacionada con la misma cosmovisión. Y, bueno, también construyó algunas loas, ¿no? Que tienen que ver con las peticiones de lluvias. En el caso posterior, en el siglo XIX, las loas, digamos, se secularizan, por decirlo así, y son los mismos pueblos los que organizan estas obras teatrales, pero que tenían una cuestión fundamental de estar relacionada, pues, con la religiosidad popular y particularmente con estas entidades como el dueño del lugar. Hay varias versiones, ¿no? De cómo Agustín Lorenzo recibió esos dones, ¿no? De la multipresencia, de hacer el pacto con el diablo, y, como les decía, en diferentes zonas, por ejemplo, en la zona norte de Guerrero, se dice que nació ahí en Tlamacasapa, ¿no? Es un pueblo sujeto a Taxco, en Guerrero. Y, bueno, ahí, por ejemplo, señalaban que Agustín Lorenzo era un chico muy pobre, ¿no? Que perdió a sus padres y se hicieron cargo de él sus abuelos. Entonces, cuando él crece, en Tlamacasapa lo relacionan con la época de la independencia. Entonces, se dice que él vio a su abuelo ser golpeado por el hacendado. Entonces, él prometió cuando fuera grande, cuando ve que lo golpea, entonces él hace frente al hacendado y le dice a su abuelo que él va a recuperar las tierras que le fueron robadas, ¿no? A los campesinos pobres. Entonces, cuando iba de regreso, él se encuentra una serpiente pedaceada. Entonces, él, digamos, de acuerdo a los testimonios, ve a esta serpiente y con la saliva la pega, se conjunta y la serpiente se mete a su madriguera abajo de la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Agustín Lorenzo sigue llevándole la comida a su abuelo y de regreso se le aparece un charro, la figura del charro, ¿no? El charro negro. Entonces, el charro negro le agradece por haber ayudado a su pariente, le dice. Y entonces, Agustín le dice, ¿pero qué pariente? Yo no he ayudado a nadie, ¿no? Y la serpiente que pegaste ayer, pues es mi hija, ¿no? Entonces, es ahí donde el diablo o el charro negro le da una suerte como una taza, ¿no? Adentro con un caballito y que lo entierre. Y cuando crezca Agustín Lorenzo, esa taza se va a romper y el caballo que está adentro va a crecer. Y entonces le va a otorgar esos dones, ¿no? Lo cual sucede y es entonces que Agustín Lorenzo, al crecer, pues forma su banda, ¿no? Algunos dicen los plateados, otros pues su banda de asaltantes y entonces comienza a cometer estos latrocinios y a dejar los tesoros escondidos, ¿no? En el caso de Morelos, ¿no? Tenemos la sobrevivencia de tres loas que son decimonónicas, que sobreviven a la fecha, que es la loa de Tetelpa, en el pueblo de Tetelpa, hoy en Zacatepec. Tenemos otra en Jumiltepec, que además fue llevada desde Tepalcingo, ¿no? Están los testimonios. Y también en Puente de Islas, al sur, casi también en frontera con Guerrero. Entonces ahí, por ejemplo, en la loa de Agustín Lorenzo, se menciona que él era un personaje de la independencia y que en el movimiento revolucionario vio cómo los realistas asesinaron a su padre, lo fusilaron sumariamente. Entonces él, en esos momentos, por la desesperación, señala que invoca al diablo y entonces para que le dé esos poderes. Se le aparecen tres dragones, ¿no? Similar, ¿no? Los dragones suplen a la serpiente. Eran tres pedazos. Aquí son tres dragones, ¿no? Que se aparecen y que llevan por nombre Mitraktrón, Adenai y Adonai. ¿No? Que bueno, algunos de ustedes a lo mejor están relacionados con estos nombres, pero son también entidades que en Europa, desde la época medieval, se les ha relacionado también con la lluvia, ¿no? De hecho, me parece que Mitraktrón aparece en el famoso Grimorio de San Cipriano, el libro de San Cipriano, el libro del hechicero, que bueno, es un libro donde vienen muchos conjuros para manipular a las entidades malignas, pero uno de esos conjuros, particularmente, se utilizaba para pedir lluvia y controlar los elementos atmosféricos, ¿no? Entonces, eso a mí me causa mucha curiosidad, porque en realidad lo que yo estoy viendo es una asimilación de la cultura europea a la cuestión mesoamericana, ¿no? O sea, Agustín Lorenzo y Mitraktrón, estas entidades, entonces, se convierten en los suplentes de lo que antes fue Tlaloc, ¿no? Que es Alcohaz, los elementos de la naturaleza, pero ahora relacionados con la cosmovisión cristiana, ¿no? Es decir, el diablo no ha entendido como es, como el maligno, como tal, sino como entidades que controlan los fenómenos atmosféricos, ¿no? Y aquí también me gustaría hacer esta relación, porque todavía en Morelos, en algunas zonas, en la mayoría de los pueblos, existe la memoria, por ejemplo, el 28 de septiembre, ¿no? Que se pone la cruz de Pericón, es para ahuyentar al diablo, ¿no? Que se manifiesta a través de remolinos. Entonces, están asociados, ¿no? El diablo siempre está asociado con los elementos atmosféricos. Entonces, en este sentido, cuando se aparecen estas entidades, Adonai, bueno, Adonai es otro de los nombres que se le da Dios, ¿no? Y Adonai, pues aparece en el Zohar, ¿no? Es un libro judío que también se escribió en la época medieval. Entonces, es interesante, pues, cómo son estos nombres los que le dan el don a Agustín Lorenzo, a las entidades con las que hace el pacto, y entonces también, de acuerdo a la LOA, en estos tres lugares, pues se dice que comienza a tener las correrías, ¿no? Y empieza a robar a los hacendados y comienza a mantener sus encantos en diferentes espacios. En el caso, ya concentrándonos en la idea de Morelos, particularmente del Valle de Amilpas, la zona donde nació Emiliano Zapata, que a mí me interesa mucho subrayar esta parte, porque además, también Zapata tiene muchos elementos que se parecen, ¿no? Digamos, que tiene correspondencia con Agustín Lorenzo. A lo que voy es que hay algunos mitos en el presente en los que se dice que Emiliano Zapata tomó el lugar de Agustín Lorenzo, ¿no? Y en Anenecuilco se dice que aparece todavía en el monte, en el Cerro del Aguacate, vestido de charro, ¿no? Y entonces, además, también hay un mito que, bueno, le fue también platicado o una narración que le fue platicada al mismo Sotelo Inclán por la hermana de Zapata, ¿no? Y que, bueno, es una historia que se ha venido repitiendo en toda la historiografía del zapatismo, particularmente los que han hecho biografías de Zapata, que han repetido una y otra vez pero que no se ha asimilado con la cuestión de Agustín Lorenzo. ¿A qué voy con esto? A Sotelo Inclán le dijeron que cuando Zapata era niño vio que su padre perdió tierras porque el hacendado Manuel Mendoza y Cortina de Coahuisla le quitó, ¿no? A su papá y también lo golpeó y Zapata le prometió pues cuando creciera pues él iba a recuperar las tierras de los campesinos, ¿no? Es la misma historia de Agustín Lorenzo solo que aterrizada en otro espacio temporal entonces es un mito pues, ¿no? Entonces eso ayuda y también contribuye a la idea de que Zapata por ejemplo no murió, ¿no? Eso es ahora que fue el centenario dicen Zapata se fue con su compadre árabe hacia esa zona, ¿no? No murió. ¿Qué implica esto? Pues es un moderno Quetzalcóatl, ¿no? Zapata igual que Quetzalcóatl pues se fue al oriente y promete regresar. Mucha gente decía todavía, ¿no? Muchos veteranos de la revolución en los años 70 que fueron entrevistados decían pues lo seguimos esperando. Él se fue a Arabia y nos dijo que iba a regresar. Entonces es una continuidad histórica, ¿no? Que están en la parte de la cosmovisión que se va adaptando obviamente al propio contexto social y político, ¿no? Entonces en este sentido Agustín Lorenzo pues es una entidad es un hombre dios decía el doctor López-Ostín, ¿no? Es un personaje que tiene esta esencia divina ¿no? Que puede controlar los fenómenos atmosféricos que puede manipular el tiempo, ¿no? Me refiero a cuando hablamos del tiempo hablamos sobre todo de las cuestiones atmosféricas pues, ¿no? Entonces tienen estas facultades tienen la multipresencia están en diferentes lados al mismo tiempo se salvan milagrosamente ¿no? Ya están rodeados y ¡pum! brincan ¿quién sabe cómo? y la libran, ¿no? Entonces siempre esta idea de los hombres dioses va a estar a pesar aunque mucho sea dicho pues que con la llegada de los españoles la cuestión mesoamericana no se perde aquí pues decimos lo contrario ¿no? En realidad entendemos lo mesoamericano no como un proceso en la historia no como un periodo en la historia sino más bien como una tradición cultural como decía el doctor López-Ostín, ¿no? Que todavía pues en los pueblos campesinos se mantiene con mucha vigencia ¿no? y que ha sabido adaptarse a través del tiempo y se van relaborando obviamente el contexto político pues tiene mucho que ver entonces estos hombres dioses también se van a confundir con las entidades sagradas ¿no? La vez pasada hablábamos de los dueños del lugar ¿quiénes son los dueños del lugar? Hay dos desdoblamientos principales desde el siglo XVI ¿no? En el siglo XVI vamos a tener a los santos recordemos que desde el siglo en ese periodo la corona española dio los títulos bueno, hoy eran cédulas reales que hoy denominamos títulos primordiales ¿no? Y ahí venía matizado que la tierra era de la comunidad y una parte era dedicada al santo entonces recordemos que la mayoría de los pueblos tiene un santo por nombre y después el nombre de la localidad ¿no? Entonces ¿qué implica eso? Ahí el dueño es el santo y bueno decía también el doctor López-Ostín que hay una continuidad ¿no? La proyección del monte sagrado pues se va a aplicar también en las iglesias ¿no? El santo que está dentro es la entidad que da la lluvia de ahí que San Juan Santiago San Pedro y San Pablo pues se relacione también con los fenómenos atmosféricos San Miguel no habíamos platicado hace unos momentos pues están también relacionados con el control del temporal entonces la entrada a la iglesia es la cueva ¿no? Esa es una idea pues de los dueños del lugar pero hay otros desdoblamientos que son los aires ¿no? Que platicamos justamente eso la vez pasada que los aires pues son estas entidades que viven en el monte ya en la proyección del monte sagrado real pues en las cuevas en los manantiales y que tienen diferentes desdoblamientos ¿no? En los lugares también relacionados con el agua La vez pasada platicábamos que hay cuatro ¿no? Cuatro o cinco de acuerdo a esa jerarquía y clasificación hablábamos de la culebra de agua que son los remolinos que se manifiestan y a veces transmutan en forma de seres humanos ¿no? En el caso de Tepoztlán hablábamos que tienen el Tepoztlán según en Tepoztlán dicen se manifiesta en forma de remolino y solicita a los especialistas rituales qué es lo que quiere que le ofrenden para que haya muy buen temporal ¿no? Incluso la fiesta del reto al Tepoztlán pues tiene que ver con eso ¿no? Y el carnaval también En otros lados se manifiesta en forma de charro y es aquí donde vamos justamente a hacer el vínculo con Agustín Lorenzo ¿no? ¿Qué implica esto? El charro negro por ejemplo Baruc Martínez que es un amigo mío y que trabaja en la zona de Tláhuac pues a él encontró por ejemplo también a finales del siglo XIX y principios del XX este personaje ¿no? El charro negro que se dedicaba su trabajo principal era captor de almas ¿no? Es decir ¿a qué nos referimos con captor de almas o espíritus? Su trabajo en esencia es asustar a la gente a través de este este concepto del susto del espanto ¿para qué? Porque también la gente cuando estos espíritus salen del cuerpo humano recordemos para los pueblos mesoamericanos los nahuas por ejemplo el ser humano se compone de tres espíritus ¿no? El de la cabeza el del corazón y el del hígado entonces sobre todo sobre todo de la cabeza que es el tonal y que es relacionado con el sol que en esencia es caliente estas entidades son del inframundo ¿no? Hablábamos ahorita del Tlalocan esta continuidad esta relaboración pues son entidades frías entonces lo que están buscando es calor por eso expulsan estos tonalis que al quedarse prendados en diferentes zonas pues se convierten también en ese tipo de entidades ¿no? en aires y entonces van a trabajar desde aquel plano existencial en la generación de la lluvia ¿no? en realidad todo está relacionado en este sentido ¿no? o sea las loas de Agustín Lorenzo las representaciones en el carnaval de Ojo Chingo pues siempre los carnavales también son representaciones o fiestas que están relacionadas para dar inicio al ciclo agrícola ¿no? y el día de muertos es para cerrarlo ¿no? yo señalaba ahorita justamente que las personas mueren cuando las personas mueren pues también decía el doctor López Austin sus espíritus van a parar al monte sagrado y están trabajando desde aquel lado ¿no? entonces estos aires casi siempre relacionados o estuvieron por mucho tiempo en la vida cotidiana de los pueblos ¿no? entonces otro tipo de aires igual malignos por ejemplo es la llorona ¿no? todos hemos escuchado que aparece en las barrancas en los ríos y también su trabajo es similar ¿no? alguien que rompe las normas comunitarias ¡pum! ¿no? el borracho del pueblo lo arrastra y entonces le da el espanto y queda ahí prendado su espíritu ¿no? entonces ese es su trabajo particularmente por eso se le atribuye como lo malo ¿no? al diablo a la llorona son entidades nocturnas además entonces también son los airecitos pequeños ¿no? en algunos lados le llaman los aguakes yeyekame que son los equivalentes a los tlaloques prehispánicos que son los que se encargan de hacer la lluvia ¿no? entonces el charro negro va a estar relacionado con eso Agustín Lorenzo va a ser una de estas entidades ¿no? pero también hay mitos que se van actualizando en el caso de Agustín Lorenzo también va a ser un sinónimo de abundancia no solamente el agua para regar los campos sino también el dinero constante y cambiante ¿por qué? pues porque en el siglo XIX pues el trabajo asalariado ya era también parte importante por el trabajo en las haciendas ¿no? entonces justamente eso implica una modernización en el pensamiento y Agustín Lorenzo pues va a ser un referente inmediato ¿no? porque el charro negro en el siglo XIX pues la figura del charro aparece ¿no? tenemos varias figuras ¿no? por ahí con los plateados se decía que vestían como chinacos con mucha plata pero también como charros también en la segunda mitad del siglo XIX tenemos el surgimiento desde la época de Juárez la figura de los rurales ¿no? y que bueno se van a consolidar en la época del porfiriato que también eran eran personas pues de no muy buen prestigio ¿no? de digamos gente que tenía poder pero tenían un digamos como una connotación negativa ¿no? así es el charro negro así es Agustín Lorenzo que en esencia pues roba a los ricos pero también si alguien rompe las normas comunitarias pues le roba su espíritu y lo deja prendado en el monte ¿no? y en el caso pues de 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 del Valle de Amilpas pues tenemos un proceso bien interesante y bien importante en el caso de Olintepec Olintepec es un pueblo que bueno desapareció después de en el siglo dieciséis después de la conquista y la evangelización ¿por qué? porque fue congregado es decir se convirtió en un barrio de Cuautla ¿no? había cuatro pueblos que después de la conquista pues se van o buscaron los evangelizadores dominicos que desaparecieran del mapa ¿no? eran cuatro era Xochimicalcingo Olintepec Anenecuilco y Aguahuépan ¿no? dos de ellos que son este Xochimicalcingo y Olintepec si son llevados a como congregar son congregados a Cuautla mientras que Olintepec y Aguahuépan sobreviven Aguahuépan desaparece hasta el siglo diecinueve y Anenecuilco pues es ahí donde nace esta historia ¿no? de de la resistencia que señalaba el mismo Sotelo Inclán entonces ¿qué es lo que va a suceder? el topónimo de de Olintepec pues es el el cerro en movimiento ¿no? es la traducción literal los los frailes domínicos utilizaron una estrategia ustedes bueno están relacionados con esta parte utilizaron esta estrategia de evangelización ¿no? el pueblo cabecera que en este caso era Cuautla y este las visitas ¿no? los pueblos de visita que era justo Olintepec los frailes hicieron una pequeña capilla en 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 los basamentos piramidales de Olintepec y al momento de ser congregados la gente no se quería ir ya se había identificado con la con con la capilla entonces los 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 domínicos echaron mano de esta parte también de los de la mitología mesoamericana y dijeron pues es que si es el cerro que se mueve derribó el diablo ¿no? este el diablo es el que hace estos sismos y derribó la capilla y entonces ellos en realidad fueron ellos mismos ¿no? hay un trabajo bien interesante de este Laura Ledesma sobre este proceso de congregación como los llevan hacia hacia Cuautla este derribando esa capilla que ellos mismos habían hecho para que se fueran a a Cuautla ¿no? entonces esa capilla quedó ese pueblo quedó abandonado y entonces los frailes dijeron es que ahí se aparece el diablo entonces hay un testimonio bien padre de de principios del siglo XX donde se decía por ejemplo que el diablo había abierto muchos encantos en toda esta zona eran los genios que se refería precisamente Sotelo Inclán al principio del texto decía de Anenecuilco de Olintepec justamente toda esta zona se supone que quedó maldita por el diablo decían los frailes pero como yo lo señalé pues el diablo para los pueblos mesoamericanos no era necesariamente lo mismo ¿no? entonces es muy interesante porque a finales del siglo XVIII hubo una solicitud de varias personas que no tenían un lugar fijo donde vivir vivían en las haciendas y solicitan a la alcaldía mayor de Coautla el poder este retomar o digamos repoblar mejor dicho Olintepec ¿no? la solicitud es negada pero es interesante porque ahí aparecen dos personajes aparece un tal Antonio Pérez que este era de origen africano y decía que él tenía solamente un burro y un caballo ¿no? y sus manos para trabajar y otro personaje pues va a ganar redundancia pues es Agustín Lorenzo ¿no? Agustín Lorenzo que también él señalaba que solamente tenía dos manos para trabajar porque se suponía que deberían de tener ciertos ingresos para poder repoblar esta comunidad para poder pagar tributos ¿no? como no no sucede así pues se les niega pero es interesante porque ahí tenemos la existencia de un personaje es un documento que se encuentra en el AGN y también en los documentos que los zapatistas o más bien Emiliano Zapata conoció al momento del reparto de tierras que hicieron en la revolución porque era todo ese archivo ese documento pues formaba parte de todos los procesos legales ¿no? entonces Zapata los tuvo en sus manos y conoció la figura de este personaje de Agustín Lorenzo entonces esto es en el siglo XVIII para el siglo XIX la idea de Agustín Lorenzo ya está claramente señalada y es precisamente en Olintepec donde se decía que abrió el encanto y que además ahí aparecía Agustín Lorenzo robaba los espíritus de las almas la gente desaparecía por años en esa zona ¿no? entonces es ahí donde Agustín Lorenzo tiene sus redes decía este testimonio de principios del siglo XX y además ¿no? hay varios varios también testimonios que señalan por ejemplo como prácticamente toda esa zona al sur de Anenecuilco pues está encantada ¿no? hay un testimonio muy padre ¿no? muy rico de cómo Zapata siendo niño le dice ni te acerques a ese cerro porque ahí Agustín Lorenzo tiene un encanto entonces él de curioso va con otros niños y ven que hay una serpiente en un si encuentran el tesoro y hay una serpiente y un niño grita y dice no vámonos porque este tesoro es de Agustín Lorenzo ¿no? y se van corriendo entonces hay testimonios muy interesantes como de finales del siglo XIX y principios del XX pues ya como decía Miguel Salinas Agustín Lorenzo se convirtió en un pues en un mito netamente este pues muy difundido ¿no? en toda la región y que bueno va a marcar pues esta territorialidad de los pueblos ¿no? en cada zona se van a hacer rituales diferentes pero la relación y con con el diablo con los montes con las aguas pues va a ser casi la misma en todos ¿no? les decía a mediados del siglo XIX en Puebla tenemos la representación de Agustín Lorenzo ¿no? se roba a la hija del corregidor y se va con su banda de plateados que además es una banda de siete ¿no? es muy interesante siete personas y cada uno tiene una cueva donde se esconde son siete cuevas relación con Chicomostoc ¿no? me parece ¿no? como las siete cuevas de Aztlán ¿no? recuerden las siete tribus que salen pues hay hay una correspondencia pues ¿no? no es casualidad creo yo que haya este tipo de relación ¿no? en el caso de Guerrero lo señalé ¿no? se le relaciona con Pedro Asencio y con los plateados en esta zona de Morelos ¿no? entonces en el caso de la zona de Anene Cuilco es bueno en el Valle de Amilpas pues se le va a relacionar decían que Agustín Lorenzo era escuchado por Emiliano Zapata cuando era niño y de ahí pues que él haya tenido la influencia para vestir también de charro y además este convertirse en dicen en algunos casos en el dueño del lugar ¿no? porque bueno en la misma revolución a Zapata y de hecho uno puede encontrar en el fondo Emiliano Zapata en el AGN y se va a encontrar una cantidad de testimonios a Zapata no lo ven como un militar como un general o como un caudillo ¿no? lo ven casi casi como un dios ¿no? o sea le decían para todo que si el marido le puso el cuerno a la esposa carta a Zapata ¿no? que si el hijo ya se portó mal carta a Zapata ¿no? casi resolver casi todo ¿no? o sea si encaja me parece en la cuestión que decía el doctor López Austin ¿no? o sea es un hombre dios ¿no? más allá de todo eso entonces este es muy interesante pues como como esta relación después de dicen algunos de su no muerte sino de su trascendencia al no al no morir y irse hacia Arabia con su famoso compadre Moisés Salomón pues en algunos lados dicen que se convirtió en el dueño del lugar por ejemplo en Quilamula también en el estado de Morelos dicen que se convirtió en el dueño de un manantial ¿no? él cuida el manantial cuida el agua es un aire pues no es lo mismo que Agustín Lorenzo entonces me parece muy interesante por eso quería como el centro de todo era Agustín Lorenzo en esta zona del Valle de la Samilpas pero da esa continuidad con el personaje también de Zapata o sea da muchísimo ¿no? de qué hablar yo no los quiero agobiar mucho creo que ya hablé como 40 minutos lo dejo aquí o sea quería señalar esta parte de Agustín Lorenzo la relación con la cosmovisión mesoamericana pero también con elementos externos también quiero señalar que por ejemplo pues en la zona de las haciendas tenemos la influencia de españoles de africanos y eso permite pues que haya una dicotomía una diferencia ¿no? en el caso de por ejemplo de Tepoztlán que la culebra de agua o el aire más importante es el Tepozteko digamos una relación más clara ¿no? con las deidades prehispánicas pero en la zona normalmente donde hay más este mestizaje pues vamos a encontrar siempre la relación con el diablo ¿no? donde abren los los encantos pero eso es interesante porque tienen las mismas cualidades aunque sean digamos desdoblamientos diferentes ¿no? entonces en este sentido Agustín Lorenzo que es una vocación del diablo un desdoblamiento del diablo pues también tiene cualidades mesoamericanas no es ni bueno ni malo ¿no? o sea si es el diablo pero pues da tesoros ¿no? es malo pero roba a los hacendados para darle a los este a los pobres entonces en este sentido pues tiene tiene un papel ambivalente ¿no? como era Tlaloc ¿no? o sea con Tlaloc con Huitzilopochtli pues los los pueblos mesoamericanos prehispánicos tenían que hacer las ofrendas ¿no? este entonces en el caso de Agustín Lorenzo pues se dice también que va a solicitar ofrendas ¿no? de hecho las loas de Agustín Lorenzo se dejaron de hacer porque decían que siempre pedía una ofrenda de sangre dicen en los pueblos y particularmente Tetelpa que fue el último el último lugar donde se dejó de hacer hace algunos años pues decían que siempre había un muerto cuando se realizaba la loa ¿no? entonces este es por eso que se está o se perdió casi este esta estas historias ¿no? porque el mito de Agustín Lorenzo fue muy importante a finales del siglo XIX y en el siglo a principios del XX hoy casi se ha diluido ¿no? en la mayoría de los pueblos pero sí quería señalar este esta entidad ¿no? que insisto pues marcó una religiosidad y un ritual muy muy importante a lo largo del territorio en la región suriana ¿no? además es importante señalar como la vez pasada platicábamos este el por ejemplo el chinelo y los tecuanes si uno lo representa en el mapa en un mapa se lo ve en Guerrero en estado de Morelos en Puebla en estado de México el sur de la ciudad es la zona zapatista donde planteamos hacemos el mismo mapa con Agustín Lorenzo es la zona zapatista entonces hay una relación intrínseca ¿no? el territorio que señalaban los pueblos desde de hecho el plan de Ayala eso lo señala bastante bien o tierras montes y aguas no solamente tierras y es una visión pues obviamente pues para analizar y seguir repensando incluso la historia del zapatismo ¿no? entonces yo les agradezco mucho por haberme escuchado y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!